La dirección europea adquirió un compromiso con los trabajadores de tres años de proyecto industrial y queremos que cumpla ese compromiso. A partir de ahí, todo lo que venga, no lo sé. ¿Movilizaciones? Las haremos. Las haremos porque, de hecho, ya lo sabes, es decir, la única manera que tiene un trabajador para defender su puesto de trabajo es la movilización. Las haremos cuando tengamos que hacer y en base a cómo va la mesa de negociación. Y las iremos graduando y modulando y pondremos la dureza que tengamos que poner hasta el final. ¿Por qué? Porque o sea con proyecto industrial o sea con el cierre, lo que no le puede resultar fácil a una multinacional de este tipo que no tiene pérdidas económicas es el cierre. No le puede resultar fácil. Y eso se lo tenemos que demostrar con la unión, la fuerza y la dureza.